¿Cómo le va, gente? Mirá Lista, 500 Treja Espectacular, hoy le metemos ficha Vamos con todos los candidatos Tenemos un PENDEX ¿Qué es? Del departamento Y si llega a entrar, ¿sabes qué? Le date Ahí estamos, che Estamos con... Mirá con quién estamos acá ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gente? Negro, blanco, blanco Una cosa así, pero no de la pascola No, 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 vos sabés que la bastonera va a perder Pero bueno No, 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 te metás Estamos calentando motores y vienen los carnavales también Y bueno, estamos calentando motores No sé si voy a poder estar en los carnavales Te aviso Dios te va a poner Va a poner la ficha ahí para que estemos Bueno Estamos Estamos peleando con la gira Estamos acá en la partida del... ¿Cómo se llama? De la lista Le están encajando unos mates ahí los muchachos No nos convidaron ninguno No, 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 hay que tomar mate Y no me puse la barba Ya estamos Estamos juntos Medio que vivimos juntos No, pero miramos así Ahora somos todos los colores Bueno Vamos a avanzar un poquito Vamos para allá Vamos para molestarle un poco ¿Qué te parece? Aquí estamos con... Vamos a dar vuelta a la... A ver si podemos dar vuelta a la cámara Tirale Tirale Y mirá como se van a empezar a abrir Se va a empezar a abrir Se ve bien Ahí está Yo de del ojo De del ojo Mirá Mirá ¿Cómo se van? ¿Por qué se van, niña? Mirá Mirá Hola, decíle Ahí está Mirá 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 Atrás Mirá 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 Estás contando ¿Cómo se dobla la boleta? Bueno Hay distintas formas Ahora mirá Tutorial Sí En otro lado Doblar de una manera Ustedes doblan de otra Claro Pero le dije Que es conveniente La que está mejor doblada ¿Por qué? Porque dice Patricio Pabó Ah ¿Estás doblando? Entonces fijate Porque eso es importante Ese detalle ¿Se le enchufo Funciona? Ay, perdón Ahora le podemos probar Porque no sé Si acá es Yo me olvidé Claro Es como una transmisión En vivo Ya con arreglos técnicos En vivo Todo es en vivo Le pasa que se olvida El micrófono El muchacho Si hubiese sido Guaso como fulanito Te hubiese dicho Para el micrófono Pero No, no No anda el aparato Tiene No anda el aparato ¿Qué tienes que decir? Si no anda el aparato No anda Es porque tenés edad Los años no vienen solos Pero no Ahora que estoy En el metabolismo Ya está todo bien Ya lo superaste Ya lo superamos Patricio Están acá los chicos Acompañándote Están viniendo Se están acercando Gracias a él Qué buena onda Está, ¿no? De compartir mates No compartir mates No compartir mates Tomar mates En grupo Es algo que no se veía Mucho antes Porque vamos a tomar mate Y era uno Una vuelta para 15 Tomaba un mate Un termo Ahora es como Que nos estamos poniendo Más cheto Nadie toma la bombilla De nadie Gracias por el me gusta Nadie le convía el mate Al otro Si era en otra época Yo decía Toma el mate No, no, claro Era otra época Si le hablas más fuerte Mejor Porque viste Que no tenemos el micrófono Y el ambiente La tecnología Vamos a probar Vamos a probar ¿Y cómo vas a saber Si se escucha? Porque ahí van a decir Ah, bien Te van a decir Algunos cheles Espacio porque Es medio truchón Uy, no Este también Bueno Seguimos acá ¿Dónde está el agujerito? Vos seguís hablando, Patricio Vos seguís donde está el agujerito Ahí está Ahí Ahí entró el agujerito Y ahí estaría Bueno Estamos hablando Por favor Alguien que esté escuchando ahí Que nos diga Si estamos saliendo o no El audio No, no importa Sale igual Hola Igual va a tomar Este Bueno Mates Estamos hablando Mates Si, si, si Estamos como te decía Hoy cierre Cierre de esta De esta campaña Bueno Después del domingo Seguramente vamos Seguramente vamos a seguir De campaña Porque estas son las PASO Estas son las PASO Y después vienen Las generales Claro, la gente cree La gente no sabe ni Qué va a votar el domingo Va a votar a Patricio Pagón Aparte No Pero sabe a quién No sabe qué va a votar Diputados provinciales y nacionales Esta Estuvimos la suerte Creo yo Que esta vez Por pandemia Va a ser la primera vez Que solamente vamos a tener Dos elecciones En serio Allí en el corriente Tuvimos tres Claro Porque habitualmente Antes eras Las PASO provinciales Un día Las PASO nacionales Otro día Generales provinciales Un día Generales nacionales Otro día Tienen razón Estaban en detalle Y yo no me había dado cuenta De eso Estabamos hablando Mínimamente de cuatro elecciones Y después Si los municipios Desdoblaban Una quinta Si por ejemplo Había para intendentes Concejales O si el gobernador O sea Podría haber Creo que la última elección En la última hubo varios intendentes Que desdoblaron Al medio del propósito Pero Lógico Allá en corriente También hay elecciones Para intentar ¿Qué importa? Eso es el tema Estamos acá Así que bueno Por suerte Esta vez vamos a Con todo Porque la gente Solamente va a tener que acercarse Dos veces a votar O sea Ahora que es mañana Es mañana Perdón El domingo 12 Las PASOS Y después tenemos El 14 de noviembre Las Generales ¿Por qué es importante Para ustedes Creo que para la Argentina De que le voten a ustedes? Bueno Más allá de un lema Que es Yo cambio Creo que ya es momento De cambiar el gobierno Como te decía En las entrevistas anteriores No es que va a cambiar El Ejecutivo No va a cambiar El gobernador Va a seguir teniendo Hasta el 2023 Pero sí En el lugar del debate Que es el Parlamento Que es la Cámara Diputados Tanto de la provincia Como de la nación Se puede poner Un lugar para debatir Las ideas Las ideas brillantes Que tienen Los ejecutivos Como en el caso Del gobernador O como en el caso Del presidente Ahí se debate Y se dirá Bueno Lo mejor para el país Lo mejor para la provincia Que ustedes puedan presentar Exactamente Hay muchos proyectos En la provincia La idea es equilibrar El debate Digamos Exactamente Que se pueda debatir También ideas De nuestro bloque Hay muchos proyectos Del bloque Del bloque Vamos Chaco Chaco Aquí en la Cámara Perdón De diputados del Chaco Que no se pudieron Tratar directamente Porque no quisieron La mayoría No quisieron Vos me estás diciendo Que hoy No pueden discutir No libremente No pueden discutir En igualdad Digamos De condiciones No hay discusión No hay discusión Si ellos quieren Quieren Y si no quieren No quieren ¿Cómo es eso? Y si ellos quieren Debatir Se presentan Y debaten Y si no Bueno Por el número Sí, sí La cantidad De ellos Que tienen La cantidad De diputados Tienen mayoría Votan Y ya está Digamos No hay debate A ver O sea que Votarlo a ustedes Es garantía de discusión Exactamente Por lo menos garantía Se puede discutir Pero ellos Al tener la mayoría Uno puede decir Lo que quiera Discutir queda feo Me parece Que es debatir Se puede debatir No, no, está bien, está bien Fue a la escuela Se puede debatir La idea Se pueden dar Todos los argumentos Por votar en contra Pero Es como digamos Que dan un debate Porque lo siguen teniendo A los votos de ellos A los diputados O sea es importante Equilibrar la cámara Es importante Por eso repito No es que va a cambiar El gobierno Va a seguir siendo El mismo gobernador Pero se va a tener Un lugar para debatir Los proyectos Y las ideas Que tiene el gobernador Que a él se le surge Crear una ley De educación digital Como fue esta Que salió hace poco Que fue muy debatida A ver Polémica Polémica ¿Por qué? Yo te voy a dar el ejemplo Acá en Las Palmas Las escuelas No tienen agua En el baño Y ellos quieren La robótica Imagínense En el impenetrable Donde no hay O sea Es como que No se acordara Un sábado Cuando vinimos Que una maestra Se enojó conmigo Otra vez con vos Entonces No se pudo debatir O sea Si bien Pusimos la oposición El por qué El voto en contra Pero directamente Ellos votaron Todos Digamos Votaron a favor Y listo Y uno de esos votos Lamentablemente Fue de un bloque Una de un bloque Nuestro Ah bien Está bien Hay que generar Lío también Dijo el Papa Hagan lío Pero no de esa clase Vos votaste en contra No sabían la gente No sabían la gente Pero Alicia Azula Acompañó Ese proyecto Obviamente Que en la Cámara De Diputados O las fotos No sale exhibida Porque tiene su nombre Legal Que es Alicia Diegui Dieguini Ese no sabía Entonces cuando ven Los votos Entonces cuando ven Los votos No dice Alicia Azula No aparece ella Claro No dice Alicia Azula No te van a joder Entonces Eso hay que decirlo Lo que es Lo que es Digamos Entonces Ella hoy Me hace acordar algo Trasladado Sí pero bueno La idea un poco Es eso Equilibrar Que se pueda debatir Los proyectos Y que salgan en conjunto Lo mejor para los chequeños Y también para el país Como te decía Otra vez El presidente Se manejó por DNU O sea Prácticamente evitó El parlamento En toda esta pandemia Eso no estaba mal Me acuerdo que Tres años atrás Estaba ya mal Eso Y sí bueno Pero cuando Cuando lo hace otro Está mal Y cuando lo hacen ellos Está bien Ah ah Sí es la cosa No sabía Sí bueno Qué suerte que lo decís vos Porque si no Van a decir que yo digo Cosas que no tengo que decir No bueno Imagínense que creo que Macri en todo su gobierno Hizo 15 o 20 DNU Y ahora estamos En más de 200 En dos años Ah bueno Pero si van a superar Superan bien Claro sí Queremos ser los primeros Ahí está También llama la atención Que no haya Habido ni un paro general Con todo el despifarro Económico que hay Daban la atención Pero para eso Le hicieron una cuarentena Más larga del mundo O sea Está bien Una cuarentena Lamentablemente Más de 100.000 muertos Lamentablemente Así que no ha funcionado Esa estrategia Y no se pudo debatir tampoco Si qué hacemos Bueno pues lo peor Es que el de Capital Federal Estaba en el mismo colectivo Y o sea Es para otro tema Para otra discusión Así que bueno Gente de la Leonesa ¿Te acompaña? Gente de la Leonesa también Ahí está Vamos a acercarnos A la I Vení a acompañarme Vení a acompañarme Acá Acá No hay luz No hay luz Y se borfaron todo No Ah no Ahí está No hay luz Pero acá está A ver No gente de la Leonesa Ahí hay luz Ahí está Entonces bueno Estamos aquí El concejal de la Leonesa Mi amiga Pero es natural Mami Mónica Mónica Brite Mónica Brite ¿Cómo te va Mónica? Pero muy bien Yo sabía Quería saber si vos también sabías Sí Por supuesto Estamos acá apoyando a los chicos En Los Palmas Trabajando todos juntos Así que bueno Para el éxito del domingo Apostando a esto Al crecimiento del Chaco ¿Cómo están en la Leonesa? Que es un terreno bastante hostil Digamos Bueno Estamos trabajando en conjunto Con los chicos Hoy recorrimos el campo Y la gente está un poquito agobiada Con el gobierno actual Así que bueno Tenemos fe De que nos va a ir bien Para el domingo Bien Gracias No, por favor Muchísimas gracias a ustedes Bueno, acá estamos Con otro amigo también Mirá, vos seguís Yo le voy a robar permiso Mirá, ah, claro Él vino para eso Te digo, eh Yo vine a comer Estamos acá con un amigo ¿Tu nombre? Jonathan Yo sabía, viste Se acuerdan los tipos De sus propios nombres ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien Bueno Estamos acompañándole a nuestro precandidato Patricio Pavón Que va como Precandidato a diputado provincial Por el departamento Bermejo Así que pido para este domingo Para que puedan acompañar a la lista 503A Chaco cambia La idea es cambiar el Chaco La idea es poder ponerle un alto En la Cámara de Diputados En estas elecciones No se elige para intendente Ni gobernador Perdón, te hago una pregunta Porque tengo la boca llena Eso de cambiar el Chaco No me gustó Que el Chaco siga Bien Pero cambiar las ideas Cambiar las ideas Cambiar los funcionarios que están Te digo que estuvo leyendo Estoy inspirado El vago 3-0 Al candidato a diputado nacional Juan Carlos Polini La idea es renovar Así que espero que este domingo Acompañemos a la lista Acompañemos a nuestros candidatos Y bueno A triunfar el domingo Que podemos ponerle un alto A nuestro A la Cámara de Diputados A nivel provincial Y a nivel nacional Así que bueno Gracias Por la entrevista Así que bueno Estamos acá Le estamos esperando Para poder compartir Charlar con nuestro candidato En el sagrado Acá en Las Palmas Compartir Ahí pueden traer sus mates Cada uno obviamente Con su barbijo Respetando el protocolo Así que Es algo importante Quería decir Que el domingo Personas de riesgo Personas grandes Pueden ir a votar Va a haber un horario Entendí que era de Perdonar Que interrumpa De 8 a 10 y media De la mañana Si mal no recuerdo La información Que lo estoy manejando Es de 10 y media A 12 y media Del mediodía Que va a estar habilitado Personas de riesgo Sin hacer cola Sin hacer cola Yo tenía entendido Al revés De 8 a 10 y media Te voy a corregir Yo ahora Sin hacer fila Sin hacer cola Así que Pueden ir a votar Obviamente Respetando el protocolo Llevando su barbijo Su alcohol Y también su birome A los lectores Es importante Es importante Llevar su birome Para no tocar La birome Del presidente Llevar su alcohol Así que Bueno El alcohol en mano No adentro No, no, no Sacar el alcohol en mano Hay que arreglaron esa Así que para poder Así que bueno Guido ese acompañamiento Para este domingo A la lista 503A Chaco cambia Más junto por el cambio Yo cambio Así que Para Leandro Esvero Candidato a diputado provincial Y Juan Carlos Polini Y Patricio Pavón Obviamente nuestro precandidato A nivel departamental Así que muchas gracias Bien Estuvimos con Jonathan Ibiri Así es, ¿no? Ibiri Me gustó eso del tema de la birome Viste que no hubo mucha difusión Viste que cada uno Tiene que llevar su birome Para votar Eso me gustó No me digas que te gusta la birome Mientras escriba Si te gusta la birome Te gusta la birome ¿Qué querés? Yo no te puedo decir Mirá, estamos con un amigo Este es un amigo Ya de tiempo Era mi alumno también En su momento Mirá lo bueno que salió Por Dios Mirá lo bueno que salió Ando haciendo cosas de ecología Y toda esa onda ¿Cómo te va? Buenas noches, sí Rafael González Referente ambiental De la Municipalidad de Las Palmas Así que acá Le estamos haciendo el aguante Al compañero Patricio Precandidato A Diputado Provincial Así que Levantá la boba Hace mejor Un poquito más fuerte Como hombre Ahí está Bueno, perdón, perdón González Rafael Decía Referente ambiental De la Municipalidad de Las Palmas Trabajando a full Con mi equipo Y así Llevando adelante Un par de proyectos Y en estos momentos Haciéndole el aguante Al compañero Patricio Pavón Que es precandidato Por la lista 503A A Diputado Provincial Así que bueno Tratando de Impulsar al compañero Y viendo la posibilidad De tener representación Legislativa En la provincia Que sería Buenísimo Para la localidad Así que eso Es básicamente Lo que nos impulsa Y siempre trabajando En pos De la localidad De Las Palmas Para eso estamos Y para eso trabajamos Bien, gracias Rafi Gracias Jorge A vos Un gusto Bueno, aquí estamos Che, estamos cerrando Un poquitito Conversamos con Alguna güeyna Que va a salir ahí Mirá como No, no, no Mira para otro lado No puedo hablar Porque tengo el barbijo Qué sé yo Mirá, mirá A ver, fijate Acá estamos con Mirá esto Mirá esto Qué simbolizará eso Esta es buena noche No, no, venga El niño Lo tenés vos Que le va a culpar Nenito Buenas noches Mi nombre es Vanessa Bravo Sácate un poquito Así se te escucha Me voy a llamarle Y... No, no Por mí te da la distancia Y todas esas cosas No, y somos acá Compañeros Rafael González Trabajamos En la oficina ambiental Del municipio de Las Palmas Y también acompañando El compañero Patricio Bien, bien ahí Con ganas de ganar El domingo Por supuesto, sí Siempre pensando En la comunidad En la localidad De Las Palmas Trabajando Muchos proyectos Por venir Bien Ahí ha sido mi amiga Bravo Vanessa Vanessa ¿Viste? Se acuerdan de su nombre Eso es importante Es importante Por eso yo le Yo recalco ahí Y bueno Allá estamos Mirá con la gente Fíjate Con la gente La música Mirá aquello Mirá cómo se rasgan Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Se van para acá Se van para allá Ahí bajan Suben, bajan Entran, juegan Van para acá Atención Mirá, mirá Cómo se van Se van a suicidar Van a tirarse Bajo el auto Ahí venimos Vení, vení Acompañar Vení, vení Mirá cómo se rasga Cuidado el auto Cuidado la moto No te vayas No te vayas Mirá, mirá Se va corriendo Allá ¿Qué pasó acá? Mirá, estamos con la gente De la música Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Están acompañando A los compañeros Ahí, a todos mis amigos Sí, me pierden Ustedes los compañeros Todos Dicen Sí, estamos todos Compañeros Tienen un caro religionario Claro, acá tiene que cambiar El nombre Compañero de trabajo Sí, sí Compañero de trabajo Ah, está bueno ¿Y qué pasa con la música? No sé, parece que no tiene pila No tiene batería No tiene batería Ah, estamos complicados Bueno, voy a cantar yo Bueno, cante a ver Que la escuchamos Te mató Te mató Te mató Listo No podés decir nada Estamos acá Y bueno Vamos a cerrar Dame, te tengo el cosito este Desde ¿Qué te haces cuando? Ah, ya Se están todos acuerdos ¿Dónde está la guayna? Se salió Se suicidó Se fue una Se fue Se fue corriendo por ahí Como mariposita en el aire Tranqui, no más El que se va, se va Estamos acá Y nos vamos Bien, bien Sí, la verdad que Le agradecemos a Patricio La atención Por allá está Por allá en el fondo ¿La pasamos bien? Sí, gracias a Dios Nos atendieron bien los chicos ¿Le picoteaste? Sí, oléate ¿Era dulce? Era dulce Sí, no puedo comer mucho dulce Para eso estoy yo Un mate no me puedo tomar Viste Porque Sí, podemos ir, ¿eh? ¿Qué decís vos? Espera, todavía no, todavía Vamos caminando de pasito Pero sí, la verdad que No nos podemos quejar De los chicos Nos atendieron re bien Todo bien, la gurizada Sí, sí, sí Girando, 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 girando Girando vos Siempre Girando, girando, girando Girando, girando Ya que se va, se va, se va, se va Ahí está escondida Rasjó y rasjó Nomás Que escabullizadora Qué terrible, estás jugando a la escondida Estás jugando a la escondida, mancha Porque son jóvenes Mancha, mancha Contatas 50 te decían Punto y coma, el que no se escondió es en broma Ahí está, bueno y acá están En la técnica de la música Y mañana hasta las 8 Tienen tiempo Qué sé yo Patricio, nos vemos Gracias Jorge, éxitos Gracias a fulano y fulanito Gracias a ustedes por la atención Espectacular Todos los éxitos Muchas gracias Te merecé y todo este grupo espectacular Así que después estamos El CBU Después aparecemos, no hay problema No, mañana festejamos No, mañana es viernes Bueno, pero podemos empezar mañana Estamos en vea mañana No, pero podemos pescar igual Siempre se puede ¿Podemos festejar un cumpleaños mañana? No, ya no, la vea no permite juntarse Esperá, espera, yo tengo una solución A ver Pero mañana me cumpleaños Ahí está el Rafa El Rafa tiene auto, nos va mal paso Ah, mirá ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, hay que laburar, hay que laburar ¿Qué va a hacer? Chau Patricio Chau Tantas veces nos dijo que nos iba a llevar al puerto Estás curvas como nos mintió Ahora cuando sea disputado No nos deje parado acá en la esquina Hizo frío Chau Patricio Bueno, aquí estamos Y nos vamos Nos vamos No pudimos hacer la nota Allá está Allá está Allá y se hace Mirá Ajuntarle ahí, ahí atrás Y aquella, allá Mirá Y el otro también se esconde Mirá cómo se esconde aquel Y la otra está escondida allá atrás Mirá, mirá cómo se esconde Ahí, allá Pero bueno, están escondidas todas Así que nos vemos, che Gracias por estar ahí Y pueden acercarse todavía Pueden acercarse, acá están mateando Conversar con Patricio Con Patricio, preguntarle las ideas Con la gente de la lionesa también Con los chicos de ahí conversar Y nada Traigan su mate Traigan su mate ¿Cosas dulces hay para comer? Ya nos vamos nosotros Así que Mándenos al CB1 Más el importe del De, qué sé yo La torta fría Chau Dale, nos vemos gente Dale, nos vemos gente